El rico de chupa, de ellas calientes, golbosa, bailando, se agachan el chupa, la santa y la trama, la rama, la rama, la misión, yo dime para hoy, oye, un saludo a toda esa gente de Perú, nos vamos a mundial con esto, rico, hey, 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 ya, wow, por el asterisco, por el asterisco, le chupo las tetinas, me dice que rico, me lamba en la poli, yo le escupo el pico, ah, 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 por las amigas, Ella se tijera, la puse más mala hasta que me viniera, tengo mucha puta, me hace lo que quiera, me paso chingando, oye, pinga, pinga, ah, ella quiere pinga, 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 yo le voy al pinga, 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 yo le voy al pinga, 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 yo le voy al pinga, 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 ella quiere pinga, 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 ella quiere pinga, 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 yo le voy al pinga, 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 ella quiere pinga, 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 ping ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!